Muy buenas tardes, ¿qué tal? Queridos amigos, soy Dios Corp, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una reflexión, ahora que ya llegamos a... bueno, al punto más fuerte del verano, ya hemos... solsticio de verano, ya hemos pasado, y voy a contar un poco mis experiencias con respecto a mi instalación de autoconsumo. Aquí tenéis varias miniaturas, evidentemente en la caja de descripción os pondré los enlaces correspondientes a mi instalación, al proceso de instalación, en el proceso de rendimiento, en condiciones de luces difusas, que es el principal problema que tiene León, que aquí no llueve demasiado, hace sol, pero cuando hace nublado puede hacer tres días nublados, cuatro días nublados y un día bueno de sol, con lo cual la sobredimensión en placas es importantísima. Para el que no lo sepa, mi intención a medio y largo plazo es desconectarme de red, es decir, ser autónomo, ser autosuficiente. Esto implica una serie de cambios importantes con respecto a los rendimientos, consumo, etc. Es decir, con lo cual, la instalación que tenga a día de hoy, incluso aunque tuviera el inverter al 100%, digamos que sería un tercio de mi instalación definitiva. Mi idea era tener tres inverters de 5 kW cada uno, con sus 6 kW y pico en paneles. La cuestión esta es que, bueno, voy a optar por cambiar el que tengo de SMA por los Voltronic, porque también quiero ir a baterías y a día de hoy el tema de las baterías para autoconsumo ha cambiado mucho la regla, ¿de acuerdo? Y esto, evidentemente, pondré vídeos de otros canales de YouTube que hablan del tema y os explicaré un poco mi punto de vista, mi percepción, en plan, vamos a hacer como un vídeo de youtubers de críticas. Bien. Actualmente, mi instalación, ¿cómo se encuentra? Como digo, se encuentra el 50% de lo que podría ofrecer sólo un inverter. Sólo tengo un stream de paneles, tengo un panel tonto, es decir, compré 10 paneles y me entran 9 porque preferí quitarme uno por tema de espacios. Realmente, ahora en verano, con todo el calor del verano, me está produciendo una producción pico de 2,5 kW. En condiciones de lluvia y sol, cuando sale el sol y los paneles están fríos, puedo llegar a los 3 kW. Eso mola, pero son picos puntuales. La cuestión esta es que estoy contento con los paneles, estoy contento con la electrónica. Hay cosas que me ha demostrado mi electrónica que es muy buena, ¿de acuerdo? Tiene cosas que están muy bien, pero a cambio me ha demostrado que en otras cosas tiene cadicas. Bien. Así que, otra cosa que tengo, quiero explicar, no tengo activado la compensación al excedente, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Yo, el excedente de producción que estoy teniendo en casa, lo estoy regalando. Cuando estoy en Madrid, y evidentemente no estoy en casa, aunque haya gente en mi casa, pues quitando en un momento que mi madre cocina a la hora del mediodía, pues cuando cocina por la noche, no está teniendo de autoconsumo. Cuando pone la lavadora o se pone plancha a la primera de la mañana, no está haciendo autoconsumo. Son cosas que yo, al menos, me intereso, y lo vais a ver en las gráficas, de que los picos de consumo de la casa se disparan, porque me aprovecho de mi sobreexproducción para aprovechar y poner el aire acondicionado, climatizar la casa, ese tipo de cosas, cosas que mis padres no hacen. Entonces, esto simplemente es una pequeña introducción a lo que vamos a ver ahora. Bueno, pues aquí actualmente tenéis mi configuración en Sunny Portal, que es la plataforma online que ofrece SMA para sus inversores. Para mi gusto, no es una plataforma que me parezca realmente interesante, es decir, la gestión que puedes hacer aquí es un coñazo. Las gráficas no están mal, son mejores que el interno, pero es la única manera de ver los históricos. Entonces, aquí tenemos la información de la planta, tenemos unos 3100 kilovatios en paneles, con una inclinación de 9, bueno, tengo 9 paneles de peso monocristalino, bueno, una inclinación no la tengo puesto, pero bueno, estamos hablando de unos 6 grados, una inclinación muy baja. Aquí ves la producción y los consumos en tiempo real, actualmente los consumos de casa es este, ¿de acuerdo? Y está teniendo exclusivamente red y cero producción porque son actualmente las 12 de la noche. Bien, con respecto al resumen del día, ¿de acuerdo? Aquí veis, en rojo se puede ver claramente el consumo que he tenido a lo largo del día, en verde es el autoconsumo que tengo y en amarillo se ve el excedente, es decir, aquí vemos la curva de producción. Ha habido algunas nubes o algo a estas horas, más o menos a la una y a la una y media, y sobre todo, fijaros que mis paneles han empezado a producir desde las 9 de la mañana, pero han producido bastante, hasta casi 500 vatios. Como digo, aquí había nubes, con lo cual esa luz difusa hace que los paneles no generen su pico real de 2500 vatios, ya que están calientes, por el tema principalmente de la limitación de calor. Pero si os fijáis aquí hay una producción más alta. Si vamos un par de días más atrás, donde el día empezó totalmente despejado, vemos que la producción por el día hasta que se quitan las sombras de la casa, que es más o menos la una en este caso, 12 y media puede ser, vemos que es casi nula. Hay días que la gráfica, fijaros, en este caso, día totalmente despejado. Luego sí, ha habido nubes, vinieron diversas nubes sueltas. Aquí tenemos otro día casi perfectamente despejado, la producción es casi 0, 30, 40 vatios, 50 vatios, nada. Subsidiaría, en vez de hacer una campana de Gauss perfecta. Y aquí tenemos el gráfico del mes. Pero lo bueno está es que tengo un poco de los meses anteriores y los meses anteriores no había tanto problema con el tema del sol. Si os fijáis, febrero es el peor mes, el mes más antiguo que tengo, ya que tuve que resetar la configuración por un tema de cosas, que es ya cuando lo puse en marcha. Aquí, como digo, nubes, brumas, es decir, el pico máximo, en vez de ser 2,5, se ha sido 1,4. Febrero ha hecho malo. Fijaros, los picos de producción, bueno, este día es casi irrisorio. 600 vatios en el piquito, 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 piquito más alto que he podido producir. En total, que he generado, un kilovatio con 6, es nada. ¿De acuerdo? Por eso digo que el tema de cuando no hay sol directo, ¿de acuerdo? Esto es lo que hay que tener muy en cuenta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un día de invierno tonto, pero bueno, pues bueno, 1.500 vatios durante desde más o menos las 11, que empieza la producción a despertarse, hasta las 6 de la tarde, que ya empieza a casi tocar límites. Por ejemplo, este día pues sí que hizo un sol bastante más decente, 1.800 vatios de pico, este día 1.800 vatios de pico, y seguimos en febrero, ojito, febrero. Aquí lo mismo, 1.800, y si vamos avanzando día a día, vamos viendo como 1.867, pico, 1.940, la siguiente, pues, 2.011, ¿de acuerdo? Es decir, cada día la producción, por ejemplo, esto es una temporada que no estuve en casa, ¿de acuerdo? Vemos el consumo residual de mi casa, que son de media 500 vatios, quitando dos picos a lo largo del día, que es cuando se enciende el termo, que consume un kilovatio, que se va a 1.300 y pico, ¿de acuerdo? Simplemente este pico, pues, coincidió que estaba ya en producción solar. Pero este a las 5 de la mañana, evidentemente, no. Otro día de no estar yo aquí, no sé si fue una época en la que estaba en Madrid, ¿de acuerdo? Aquí debía ser de que volví de Madrid, y este día, pues, más o menos, pues, ya tuvimos una producción de 1.600 vatios durante bastantes horas. Es decir, fijaros, desde las 10 de la mañana, ya incluso a las 10 de la mañana ya cubría el consumo residual de la casa, el consumo fantasma. Tened en cuenta que este es el consumo fantasma con un servidor funcionando. Este es el consumo fantasma sin el servidor, 130 vatios, solo lo que es la nevera, únicamente la nevera. Luego ya, pues, debí llegar a casa, me duché, cociné, y estuve consumiendo durante, pues, 4 horitas tranquilamente. Estuve consumiendo casi 1.500 vatios de pico, ¿de acuerdo? 10 kilovatios en total, de los cuales autoconsumo han sido 5. Es decir, bueno, 16 consumo total, 10 de red, 5 de autoconsumo. Y sobre todo el autoconsumo donde se ha notado es en este piquito. Aquí podemos ver cómo continúe con ese consumo hardcore. ¡Oh, debí ser! ¡Ah, no! Pues un radiador que consumía 700 vatios y porque la casa estaba helada, claro. Tened en cuenta que estamos 28 de febrero. Y podemos ver, pues, un poco cómo va. Las producciones, como veis, no es una campana de gao suave, para nada, pero es una campana bastante estable. Es decir, no es todo, nada, todo, nada. Es decir, muy raras veces, por ejemplo, aquí podemos tener tres picos de casi nada, pero este casi nada estamos hablando de casi un kilovatio. Es decir, quitando un consumo un poco tontorrón, casi es autoconsumo completo. Y estamos hablando 29 de febrero. Seguimos, día malo, un día, pues, bueno, con un clima bastante raro. Como veis, mucha inyección a red. Es decir, casi un 50% más. Es decir, el 150% de lo que consumo se lo meto como inyección a red. Es decir, lo regalo, literalmente. Lo estoy regalando. Aquí tuve un consumo pico de 3400 vatios, que es un consumo bastante exagerado en mi casa. Rara vez, no sé, debió de encenderse el termo, el calentador y cuatro cosas más. Y aquí ya tenemos producciones decentes, ¿de acuerdo? Marzo. 10 de marzo, pues, tenemos estos casi 2 kilovatios durante bastante rato. Cierto es que el sol no estuvo despejado. Podemos ver esas caídas o esas sombras. Y funciona bien. Aquí ya empezamos a tener 11 de marzo. Una campana de gauss casi perfecta. Y quitando por ese piquito de consumo ahí súper tonto, casi en las horas de producción, producción completa. Y si fijáis, el sol empieza a rendir desde las 10 de la mañana y ya más o menos a las 11, que sería aquí, a las 11 de la mañana, 1600 vatios. Es un autoconsumo a las 11 de la mañana bastante decente. Aquí ya puedes poner una lavadora sin mucho problema, etc. Es decir, como veis, estamos en marzo. Es decir, realmente los meses malos, 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 son descontados. ¿De acuerdo? Si vemos aquí, podéis ver, por ejemplo, si llegamos a febrero, estos son los días que no estuve en casa, que se ve que el consumo es súper plano y súper estacionario, porque es el consumo de mi servidor, la nevera y ya. No tenían nada más. Y luego ya, pues, bueno, cómo iba volviendo. Pero fijaros más o menos en la curva de las producciones. Esto es consumo, y verde es autoconsumo, y esto de aquí es producción, y verde es autoconsumo, y amarillo es inyección. Vamos como, bueno, marzo, hay días buenos, días malos, y a partir de aquí empiezan como varios días a empezar a ser cada vez más buenos. Tenemos aquí una pequeña campana de Gauss en la última quincena de días. Pero aquí ya cambian las gráficas, aquí vamos ya a otros grosores. Tened en cuenta que aquí de media, pues tenemos 9, 10, 15. Y aquí tenemos bastantes 15. Bueno, aquí 2 kilovatios. Este debería de ser muy malo. Si os fijáis, casi el 100% es autoconsumo. 15 kilovatios. Aquí ya superamos la barrera de los 15 a varios días. Aquí literalmente en mayo superamos los 15, la mitad de mayo superamos los 15 constantemente. Eso sí, también el consumo de casa se dispara, porque me pillaría haciendo más cosas, obras, reformas, ese tipo de cosas. Y aquí podemos verlo. Y estamos hablando de que solo con una instalación con 3 kilovatios. Aquí ya en julio raro es producciones por debajo de 10 kilovatios. Raro es. Es decir, bueno, raro es por debajo de 15. ¿De acuerdo? En todo el mes, por debajo de 15, 1, 2, 3, 4 días. En todo el mes. Y aún así, como veis, mi inyección a red, mi excedente de media, quitando estos días ahí de superconsumo. Porque claro, estamos hablando de que este día estoy consumiendo 9 kilovatios. Este día estoy consumiendo 16 kilovatios. Pero es que el consumo real de la casa han sido 28. Posiblemente esto ya estoy o haciendo material eléctrico, este tipo de cosas. O por ejemplo, consumos con el aire acondicionado. Que creo que, bueno, realmente el aire acondicionado cuando más se notará es estas fechas, que es cuando más lo estoy notando yo. Por ejemplo, aquí es cuando están solo, es decir, mi servidor y está apagado y están solo mi madre. Es decir, que los picos de consumo en microondas, cocina y dos cosas. Pero si os fijáis, en inyección a red es 1, 2, 3, 4, casi 5 veces. Es decir, he inyectado a red, el mes de julio, 344. Claro, que esto 344, si lo multiplicara por 0.07 céntimos, que es el que te lo están comprando, pues hombre, estaríamos hablando de 24 euritos. De 4 euritos en la factura de devolución, de saldo negativo. Bueno, no es la mitad de la factura, pero es interesante. Es una cosa, una cifra, pues bueno, que podemos verlo. Y aquí vamos viendo con estas fechas. Estas fechas, el consumo, yo ya estoy aquí desde principios de mes y como veis el consumo, el autoconsumo, el consumo en general se ha disparado, pero intento mantenerme que no me pase de los 10, 11 kilovatios como mucho, ¿de acuerdo? Intento mantener siempre, pues aprovechar el 100% de la producción que tengo. Porque actualmente mis paneles es lo que dan, pero realmente, ¿por qué no me dan tanto? Es decir, ¿por qué más o menos dices tú, Leche? Es que tienes en julio, que debería ser el máximo exponente de producción, tienes casi los mismos rendimientos que un día bueno de abril. El problema está es que en abril mi producción es una campana de Gauss. Vale, a ver, un día bueno, un día bueno, un día bueno, un día bueno. Por ejemplo, esto sería un día bueno. Mi rendimiento es casi una campana de Gauss desde las que empiezo a despertar a las 9 de la mañana y a las 12. y antes hemos visto otro vídeo, que incluso antes ya están produciendo bien a saco, pero claro, nos vamos a agosto y vemos cómo mi producción todo este rato, que podría estar produciendo posiblemente 3 kilovatios más, no creo que llegue a 4, 4 sería una campana perfectísimamente más, es decir, llegar a los 20 kilovatios sería, yo creo que, el ideal sin ningún tipo de sombras en la inclinación que tengo de paneles, etcétera, que como vuelvo a repetir, no es la más óptima, pero está más pensada para invierno. Si os fijáis, es que sí, tengo pérdidas, pero estoy en unos parámetros muy aceptables. Pues bueno, este es el resumen de mi instalación, mi rendimiento, mis placas, mis paneles, mis consumos, como digo, mis consumos con el ordenador y cuatro cosas más son bastante altos, yo tiro bastante productos eléctricos, intento siempre que puedo, pues a partir de, por ejemplo, aquí, puse el aire acondicionado y hasta el aire acondicionado, papapapapapapa. Realmente el valor del aire acondicionado, que es todo este consumo, posiblemente aquí, pues bueno, una horita, dos horitas, mil vatios, bueno, es como poner la plancha 15-20 minutos, que una plancha suele consumir dos mil vatios, pues bueno, más o menos esto es el consumo que ha tenido, ¿de acuerdo? ¿Merece la pena el tener la casa fresca? Pues sí, molaría más, tener un tanque de inercia que pueda aprovechar más los excedentes y que pueda funcionar en momentos concretos, sí, molaría, y es una cosa que quiero tener. El problema está, es que SMA, el Home Manager 2.0, con el oficial de ellos, no lo pone, el Sony Home Manager 2.0 no lo pone nada fácil. Bueno, voy a poner un pequeño inciso, como ya sabéis, os he estado comentando que tengo un problema de sombras, si en la caja de descripción veis como primer enlace a un enlace a Twitter, de acuerdo, es un vídeo que he grabado y lo he publicado en Twitter enseñándoos las sombras que tengo en casa. Así que aprovechar, echarle un ojo y continuamos. Bueno, pues aquí vamos a ver una instalación de la captura de la foto en mi casa, evidentemente Google Maps no ha actualizado las fotos, pero actualmente yo tengo los paneles en esta zona. Vamos a aprovechar y dibujarlos de manera muy somera, de acuerdo, lo que tengo pues es nueve paneles en esta posición fraccionados. Vamos a pintar de negro porque son monocristalinos negros, vale. Bueno, vamos a ponerlos, espera, vamos a ponerlos de color azul oscurico porque quiero representar cosas. ¿Cuál es un poco el problema en mi casa? Esta pérgola, de acuerdo, genera una proyección y vamos a dibujar la fachada. No, esto es una de líneas. Aprendí dibujo vectorial con Diocorp. Vale, vamos a dibujarle un color tal. Y, por ejemplo, aquí veis que, curiosamente, el sol está por esta zona y está proyectando esta sombra. ¿Qué es lo que pasa? Es que en invierno, de acuerdo, el sol aparece en esta inclinación, de acuerdo, aparece aquí y empieza tiki tiki tiki. Aquí empieza a producir, estando aquí. Con lo cual, las sombras que proyecta la casa no hay ningún problema, de acuerdo. Este árbol no genera sombras en los paneles, ni aquí ni aquí. Cuando se pone aquí, este árbol no genera sombras en los paneles. Al menos aquí en invierno, no, porque además este árbol en invierno está totalmente despeluchado. Cuando se pone el sol por aquí, el problema está es que este megapino sí genera sombras porque genera sombras hasta... Bueno, realmente porque atardece el sol casi en esta zona. Con lo cual, el atardecer, hay muchas veces que es que la sombra llega hasta aquí. Es decir, cruza todo el tejado. Y eso hay que tenerlo en cuenta para las producciones en invierno. Ya habéis visto que en invierno la producción se reduce muchísimo, sobre todo en condiciones de luz difusa. Aunque a luz difusa le pueden dar mucho por el saco, porque ni este ni este ninguno va a hacer sombra. Pero en condiciones de, por los pocos días que pueda hacer buenos, sí que puede matarte la producción. Con lo cual, es una cosa que hay que tener en cuenta. Cosa que he descubierto con mi inversor, es que en mi inversor, si un panel recibe una sombra muy fuerte y el resto de paneles no van mal, por cómo funciona el SMA, hace que no se pierda tanto rendimiento. Si puedo, os pongo un clip. Este Peter está contento de que en su webuda casa se va a poner paneles solares, ¿sabes? Pero es que en su jardín tiene su árbol favorito. Un árbol que, bueno, va creciendo, va creciendo y algún día teme que su producción solar se vaya a la puta verga. Pero, Peter, no te preocupes, has comprado un equipo de SMA, un Sony Boy, aunque también lo tienen los modelos superiores, que tiene Shaderfix, ni que fuera tecnología de envidia. De esta manera, tu producción solar nos irá a la puta verga en el momento en el que salgan las putas sombras de los cojones. Y Peter se pregunta, ¿pero cómo coño si eso es posible? Bueno, las sombras son malas para los paneles, porque los paneles tienen células y las células funcionan al mínimo como múltiplo. Si tienes una sombra en un panel, pon la energía como estos cochecicos. Van muy rápido donde reciben los paneles y la corriente tal y de repente ya se va frenando y la producción va muy lenta, porque los fotones no dejan pasar la corriente. Pues con la tecnología maravillosa de SMA SmartFix no hace falta, porque esto es como comprarte un puñetero optimizador. Es decir, no ignora todo el panel, con lo cual entra la corriente por la parte que puede y sigue avanzando. Mágicamente no me preguntes cómo demonios funciona esto, porque paso se compra optimizadores. Pero gracias SMA, es como si tuvieras optimizadores en el inverter, con lo cual los paneles pueden rendir, aunque haya sombras, en un panel en concreto. No en mi caso, que es en toda la fila de paneles, porque entonces se van a producir una verga, pero si tienes sombra puntual en un panel, no te preocupes. Y SMA está aquí para ayudarte. Gracias amigos, y gracias a Peter por confiar en nosotros. ¿Cuál es la cuestión esta? Es que esto es una ventaja que tiene el SMA. ¿Cuál es el problema? Que es mucho más grave que lo que el SMA me da? Dios mío, qué manía de hacer líneas. Vamos a darle un poco gris. Una opacidad. Bueno, vamos a darle negro y una opacidad. Vamos a ser un poco realistas y esto tiene que estar por encima. ¿Cuál es el problema? Pues que a primera hora de la mañana, cuando el sol está aquí, ¿de acuerdo? Todo este tejado, este tejado, sobre todo esta pérgola de aquí, me genera una sombra que se va girando para allá. Es decir, empieza muy así y desaparece cuando el sol ya está aquí. Cuando el sol ya está aquí, la sombra que me genera no me afecta a los paneles. Y es cuando a la una estáis viendo que los paneles tiran para arriba hasta decir basta. Realmente la sombra, esta sombra que tenemos aquí, me afecta en el 90% del tiempo, en condiciones de verano muy bueno, solo el 50% de la placa. ¿De acuerdo? Con lo cual, el comprar placas de célula partida, que ahora os enseñaré siempre de un gráfico explicando la gran diferencia de las placas de célula partida, pues una mejora. Con lo cual, voy explicando las tres grandes diferencias entre una célula estándar y una célula partida. Pues cogemos una célula normal, cogemos, ¿y cómo lo hacemos? Pues lo partimos a la mitad. Mira tú qué cosa más tonta, ¿de acuerdo? Es tan simple como coger un célula y partirla a la mitad. Colocamos todas las mitades en el panel como si fueran células completas, pero una de las principales ventajas es que lo separamos en dos paneles a la mitad de amperios en paralelo. En conjunto, es como si fuera un único panel. Se comportan de la misma manera porque los dos paneles funcionan a la vez y el rendimiento es el mismo. La principal diferencia es que cambian la conexión trasera. Uno tiene una caja central y otro tiene los conectores en los laterales en la parte central. Eso sí, a los instaladores que hacen el famoso salto a la ranar les jode la vida. Bueno, ¿cuáles son sus principales ventajas? Primero la resistencia eléctrica. Al ser paneles más pequeños, el cableador es más corto. Con lo cual, mira tú por dónde, menos amperios, menos resistencia, mejor rendimiento. A nivel de funcionamiento en general, pues vas a notar lo mismo, simplemente la resistencia interna va a ser inferior porque estamos hablando de dos pequeños paneles dentro de un panel grande. Esto nos mejora pues un poquito una capita más de eficiencia con respecto al panel tradicional de célula estándar. Otra de las grandes mejoras, la mejora en temperatura. Al ser paneles que realmente cada medio panel funciona a la mitad de amperios, la célula sufre menos el calor. Con lo cual, la resistencia eléctrica es inferior. Otra de las ventajas, al no tener una caja central estanca, pues que las partes que sobresalen por detrás son mega mínimas, aunque a día de hoy también un panel normal es mega mínimo. Vale, ¿cuál es la otra gran ventaja? Pues la principal, las sombras. Al ser paneles en paralelo, si tienes una sombra puntual en medio panel, no te tumba la producción de todo el panel, solo del panel que está en sombra. Esto es una mejora interesantísima, ¿de acuerdo? Esto mola un puño. Así que si tienes un array de paneles donde pueden hacer sombras unos sobre otros, al utilizar esta tecnología como mínimo te garantizas de siempre en los paneles sombreados aprovechar el 50% de la eficiencia. Si yo me cambio estos dos streams por placas de célula partida, tanto el de aquí como el de aquí, porque yo el miedo que tengo es que este árbol de aquí a partir de ciertas horas también me va a dar sombra, ¿de acuerdo? Es decir, yo tengo dos sombras preocupantes en este tejado. Por la mañana cuando el sol está aquí, me afecta esta sombra, ¿de acuerdo? Vamos a poner fucsia para que se destaque más todavía. Me molesta esta sombra. Cuando el sol va girando por aquí, aunque esté muy alto, como este árbol está muy frondoso, está muy cerca, me genera aquí una pequeña sombra. ¿Cuál es la cuestión? Eso no me afecta, pues dos, tres paneles del stream y quitando el de la esquina, solo me va a afectar como mucho media célula de dos paneles. Es decir, uno me puede afectar más de media célula y el otro tal. Pero aún así va a ser durante un momento muy concreto en el que el sol pues haga un ligero amago de movimiento de aquí a aquí, entonces ya la sombra está aquí y ya se libra. Vuelvo a repetir, en verano este árbol no me afecta, está demasiado lejos de la casa, ¿de acuerdo? El único que me afecta es este de aquí, ya lo expliqué en un vídeo de mi instalación. Este árbol de aquí no me genera sombras en ningún momento, ni a primera hora de la mañana, nada. Es decir, el mayor riesgo es este de aquí y uno pequeñito que ha plantado mi madre hace poco aquí que está creciendo como un cabrón y que no quiero que me enfrente a un pino gigante 2. Entonces, ¿cuál es mi idea? Mis paneles actuales, es decir, los paneles monocristalinos negros, coger, a ver, tira para arriba, ponerlos aquí, sumarle el décimo panel que tengo, como digo, tengo 10 paneles y esto lo tendría para un segundo inversor que quiero comprar, ¿de acuerdo? Y este segundo inversor es el que me va a dar una instalación con baterías. El SMA lo quiero tener con dos de... Espera, vamos a hacer el dibujo más o menos bien. Vamos a hacer una línea blanca. ¿De acuerdo? Para simular que es de célula partida. A ver, pues todo, vamos a meterle un grosorcito. Pues eso, más o menos, yo aquí tengo mis paneles de célula partida, que uno lo pondría aquí y otro lo pondría aquí y tendría un stream para un segundo inversor, que este inversor tiraría de la producción de corriente continua de estos y tiraría de estos solo para cargar baterías y cubrir por la noche. Este es el que me daría la principal producción. Por una cuestión muy simple, estos son los que más me interesan porque son los más fáciles de instalar, la inclinación de este tejado, estas dos aguas, es de 32 grados y esta es de 6 grados. Aquí yo puedo instalar lo que yo quiera sin ningún problema y aquí necesito arnés, andamio, correas, todas las medidas de seguridad posible. Y una cosa que no me gusta de esta zona de aquí es que esto es una pérgola que está suspendida. Solo hay un punto de apoyo en este punto. No me gusta, no quiero cargarme. ¿Que puede que me instale los paneles divididos en dos grupos? No lo sé. No lo sé, yo solamente digo que es lo que voy a hacer. Mi reflexión final a la instalación es simplemente es el hecho de que este año debería de haber sido el año de la instalación de los paneles, la instalación masiva, que mucha gente se animara. Con el tema del COVID, con el tema del confinamiento, con el tema de la recesión que está viniendo y la que va a venir, pues evidentemente mucha gente no se ha permitido ese lujo, ese gasto extraordinario en una cosa que no se puede entender hasta cierto punto. Pero, 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 no creo que sea malo. ¿De acuerdo? Es decir, no creo que tenga un problema enorme con respecto a esto. Es decir, simplemente es el hecho de que no lo ven como una prioridad. A mí me parece una prestación súper interesante, me parece una inversión importantísima para un domicilio, sobre todo si es un domicilio nuevo, si es casa rural, casa de campo, evidentemente si es un piso, una segunda planta en un piso, pues evidentemente no puedes hacer nada. Pero todo el que tenga la posibilidad de tener paneles, creo que debería ser una inversión imprescindible, porque sobre todo lo que te permite es con una inversión inicial relativamente pequeña, se puede aprovechar muchísimo a medio largo plazo. Tengo incluso un programador para el termo y no funciona. No hace lo que tendría que hacer, no se enciende cuando hay excedente, aunque está bien configurado, pero no lo hace. Me mide el consumo, pero como nunca lo enciende, nunca lo apaga, porque mi conexión de internet no es lo suficientemente buena como para que el Sunny Portal, es decir, va con 30 minutos de delay para, bueno, en general. En ciudad puede, pero en pueblo, yo sinceramente soy más de un sistema local autónomo y es a lo que voy a ir el día de mañana, ¿de acuerdo? Con lo que tengo. Y bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, en balance energético no. Por ejemplo, rendimiento de planta nos va dando los gráficos de que más o menos voy en promedio, ¿de acuerdo? Es decir, marzo 124, abril 100 kilovatios, 134, 134, 162, pero supongo que este agosto nos mantendremos dentro de la mismo nivel de producción, ¿de acuerdo? Esto te hace gráficas de varios años exponenciales, bastante chulas. Y la monetización de la planta... Aquí el balance de consumo es lo mismo que el otro, pero con un gráfico bastante más grande, donde vas viendo, pues es el consumo que tienes en casa, como la producción se va aumentando, que es la línea amarilla, con lo cual el consumo de red se va compensando. Justamente aquí tuve un consumo muy fuerte en un momento en el que debió de caer una sombra, con lo cual casi el 100% del consumo viene de red. Pero bueno, sigue siendo un consumo, pues en este caso de 3,5 kilovatios casi, en un momento súper pico. Aquí me sobra más que corriente, quitando en este momento puntual un piquito. Lo que no ves aquí es el cuánto inyectas. Mes, agosto... El actual es un poco el que mola, el de día es un poco el que mola, el resto, pues bueno, poco más. Pues nada, para que veas más o menos, esto es el gráfico del rendimiento que tengo en los paneles. Aviso, vuelvo a repetir, tengo solo 3,1 kilovatios en paneles. Es muy poco, ¿de acuerdo? Y sin baterías. Bien, gracias. Dich